Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachos Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaná Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el bimito Galán Así soy de corazón Me dice en el barrentero Mi delirio, las muchachos Mi compadre, mi pierro, mi bolso Mi negocio da falta Entonces cuál es el pero Soy la banda en mi rancho Cada vez que ella se me atoca Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También no te irá quieto La explosión no te irá toca Yo soy como los traileros Tengo una incarecidad La que me quiere, la quiero La que no vuelve de igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Que vivo por donde quiera Me divierto día y noche Pues cuando otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que ella se me atoca Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé de cuántas dejo Soy feliz cuando uno y otra